Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un fantasma con un gorro para Halloween lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la forma del cuerpo entonces vamos a hacer una curva que sube más o menos así y luego baja para tener aquí la formita de la cola, entonces esta sería la formita del cuerpo por aquí arriba vamos a hacer una curva para empezar a hacer el sombrero entonces este se alarga baja por acá y por acá entonces ahora vamos a hacer una curvita que junte esta con esta de acá podemos ir borrando estos detalles que van por dentro para que ahorita no nos confundamos y ahora vamos a hacer aquí la punta del sombrero entonces vamos a hacer aquí una curva que baja de esta manera y por acá igual algo así hacemos una linecita como para la cinta que tienen los sombreros y ahora por aquí vamos a hacer los ojitos entonces aquí hacemos un óvalo por aquí hacemos otro vamos a hacer una boquita que está sonriendo con los detalles de la lengua y ahora vamos a hacer los brazos entonces el primero por acá de esta manera y el otro por acá algo así entonces ya que tenemos listo el boceto que dijimos íbamos a hacer el lápiz ya podemos hacer todos los detalles con el marcador entonces vamos a hacer aquí la formita del sombrero entonces vamos a hacer primero la parte de arriba siguiendo acá los trazos ya como tenemos los trazos ya esta parte es mucho más rápida simplemente seguir los trazos ahora vamos a bajar por acá de esta manera y por este lado igual así y hacemos la colita por acá sacamos una mano podemos hacer la otra también de una vez y ahora juntamos hasta el cuerpo las líneas que faltaban del sombrero por eso las dejé para el final y ahora vamos a hacer los ojitos hacemos los óvalos vamos a hacer aquí una línea que le dé profundidad de esta manera y ahora por aquí vamos a hacer la boca así terminamos nuestro dibujo haciendo las líneas de la lengua y ahora podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un fantasma con un sombrero para Halloween de una forma muy fácil y rápida vamos a hacer aquí